Que ha habido raza, tengo aquí 3 kilos de costilla cargada en una vasija de estas que son de cocción lenta Te voy a ser bien sincero, la verdad nunca las he usado, pero ahí en la parte de abajo sé que hay como una resistencia Y es lo que calienta toda la vasija para hacer este tipo de cocciones Como ves aquí tengo costilla cargada, esta es costilla normal de la que viene ya así rebanada para asar Pero en esta ocasión la verdad se me antojó hacer una barbacoita así media grasosita con lo que vienen siendo las costillitas Ya sabes obviamente que el hueso desprende un sabor bastante bastante bueno en las barbacoas Entonces vamos a hacerla de esta manera Y los ingredientes que le vamos a agregar pues son bien básicos, la verdad es ajo y laurel y obviamente pues la sal La verdad algo que cualquier persona puede tener en su casa Yo a esta le voy a agregar simplemente 3 dientes de ajo, igualmente unas 3 hojitas de laurel nada más Ahí las vamos a distribuir bien por la carne y ya después de esto pues vamos a sazonar con la sal La sal vamos a tratar de ponérsela no nada más encima porque luego lo de abajo no va a tener sal Entonces removemos un poquito, movemos la carne y vamos agregando la sal Ahí la verdad la cantidad pues tú le calculas, la verdad no... Pues yo le estoy agregando la cantidad que creo necesaria, ni mucha ni poquita Entonces nada más con lo que tú sientas que está a gusto, obviamente depende también de los gustos de cada persona Si te gusta un poquito más salada o no Y listo, esto simplemente lo vamos a tapar y lo vamos a llevar allá a la parte de la cocina donde la voy a conectar a la luz Estas vasijas pues son eléctricas y así van a funcionar Te voy a ser bien sincero, la verdad yo nunca he utilizado este tipo de vasijas Pero sé que mucha gente las utiliza, incluso familiares las han utilizado donde las dejan cocinando toda la noche Pero pues en esta ocasión quise hacerlas así, quise mostrarles cómo funcionan Y bueno pues aquí te voy a mostrar el regulador por así llamarlo que tiene esta vasija Este tiene cocción desde cocción lenta hasta media, rostizar, hornear y demás O sea si dice que levanta hasta 450 Fahrenheit Pero yo la voy a poner en lo más bajito, nada más ahí hay que prenda la lucecita Y aquí yo estoy iniciando a las 0.41 horas, o sea 12.40 de la noche Y la voy a dejar, pero fíjate aquí yo le di 4 horas en la temperatura más baja Y la verdad si se veía que iba a empezar a cocinar Pero como puedes ver las costillas de arriba todavía estaban rojas, o sea crudas totalmente Entonces si opté por subirle un poquito más Estamos hablando de casi 3 horas, bueno un poquito más de 3 horas que estuvieron ahí Y la verdad no se veía para cuando Entonces yo le voy a subir hasta los 250 grados Fahrenheit Y las voy a dejar otro rato a ver que tal Te digo, estoy experimentando con ello Eso me llevó a que no durmiera en la noche o no durmiera a gusto Pero bueno, valió la pena el resultado al final del día Y mira, a las 8, 7 de la mañana Es casi casi 7 horas y media de cocción lo que estuvo ahí las costillitas para barbacoa Pues ve nomás como se ve compañero La verdad están cocidas a la perfección Una de las cosas que me gustó de esta cocción es que están cocidas en su propio jugo O sea, tú volteas aquí la carne y la verdad se ve todavía media rosita Obviamente, pero bien bien cocida Se está desbaratando esta barbacoa Pero te digo, si ves toda el agua que está alrededor O todo el juguito de carne que está alrededor Fue el mismo que soltaron las costillas Obviamente es jugo, es grasita, es todo Pero pues las costillitas están perfectamente bien cocidas Mira ahí agarras y se empiezan a deshacer Ya están todas deshebraditas Entonces simplemente aquí lo que voy a hacer ahorita es Retirar todos los huesitos Esto pues no lo voy a grabar porque la verdad me va a llevar un poquito de tiempo Pero ve nada más la cocción como está Está incluso en la parte de arriba se veía hasta doradita la carne del calor Que ya no alcanzaba a estar bajo el jugo de la carne Entonces se empezaba a dorar un poquito Entonces te digo, la voy a separar Voy a separar los huesitos Y ahorita vamos a picar toda la barbacoa Pero mientras hacemos eso vamos a pasar para hacer una salsita Esta va a ser una salsita molcajeteada lo más básico que se pueda Simplemente voy a agarrar tomate, tomatillo, chile serrano, cebollito Y un diente de ajo Con eso los voy a dorar un poquito ahí en aceite A que se tatemen un poquito cualquier cosita Y los vamos a terminar la cocción ahí con un poquito de agua ahorita Porque pues no le estamos echando prácticamente nada de líquido Entonces si ves que se están tardando Puedes optar tal y como lo hice yo Vamos a darle una cortadita ahí a los tomates Que es lo que más se puede tardar en cocinarse en este tipo de cocción así sobre comal Y ya que está encortadito pues ahí nada más le damos una que otra volteadita de vez en cuando Y luego ya le vamos a agregar tantita agüita Ni siquiera que lo cubra Simplemente un poquito nada más para que se termine de cocinar los tomates, los chiles Y obviamente que desprenda o despegue todo eso que se haya quedado pegado en el sartén Que es puro sabor de las verduras ya cocinadas Entonces ya que la tengamos bien cocida La dejamos enfriar un poquito Y aquí tenemos el molcajete Simplemente lo vamos a vaciar todas las verduras ahí La verdad yo no corté los chiles ni nada Así simplemente los vamos a amartajar con el molcajete Y bueno pues aquí es el momento de sazonar Puedes agregar lo que quieras Si quieres agregar un chorrito de vinagre para darle ese toque ácido adelante A mi me gustan las salsas pues así un poquito más naturalitas Y bueno pues lo de aquí ya te lo sabes No es simplemente amartajar Ahí tú le das el gusto o el toque que quieras Si bien molidita o no tanto Que traiga pedacitos ahí de cebolla, de chile La verdad como más te guste A mi me gusta pues ni muy muy ni tanta Y ahora sí pues aquí viene lo bueno Mira yo ya saqué toda la carnita Obviamente no a detalles Y voy y le busco pues todavía sale un poquito más Pero más o menos esto es lo que Lo que salió de barbacoa es un plato Un tazoncito la verdad bastante decente Y esta simplemente la vamos a picar Aquí discúlpame la verdad no encontré la chita que tengo Este pero la vamos a picar tal cual Taquero empedernido Así bien bien finita Para que se sienta la textura O la consistencia de una buena barbacoa de cabeza Entonces aquí te digo nada más Vamos a picarla Y ahorita pues nos vamos a hacer los taquitos Aquí la idea central de este video Pues era mostrarte Como hacer esta barbacoa de costillas Que no necesitas tener una cabeza O otras cosas para hacer barbacoa Y bueno pues aquí tenemos ya Como ya se me había enfriado la barbacoa Yo la puse a calentar otra vez en un sartén Aquí te la estoy mostrando Pero bueno que mejor imagen que tener la salsa Tener la barbacoa Y simplemente pues vamos a calentar Unas tortillitas de maíz Y ahí mero vamos a aventarnos unos taquitos Te digo yo voy a hacer aquí nada más dos Para presentárselos Dos taquitos ahí montados Obviamente la salsa también Tu viste que está bastante Bastante básica Y lo mejor de todo pues es que En estas vasijas tu la dejas ahí Obviamente como era la primera vez Que lo utilizaba Pues si estuve al pendiente de ella Pero ya agarrándole la onda La verdad tu le pones una temperatura La dejas toda la noche Y te vas a dormir bien contento Ya cuando amanezca Pues ahora si vas a tener lista tu barbacoa Y bueno ya para el final Aquí te muestro el taquito La salsita Y listo Y bueno pues hasta aquí el video La verdad espero que les haya gustado Espero que te sirva todo lo que hayas visto por aquí Y como siempre pues quiero hacerte la invitación A que te suscribas Lo compartas Y que me sigas en mis otras redes sociales Muchas, muchas gracias